Alcaldía de Santiago de Cali y DACMA, con el apoyo de la CBC, presenta Huella Verde, promoviendo cultura ambiental ciudadana Piense antes de arrojar sus residuos o lo multarán La Alcaldía de Santiago de Cali, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DACMA, creó el comparendo ambiental, instrumento de control con el que se castigará a personas y empresas que cometan las infracciones de votar, arrojar o lanzar en cualquier sitio de la ciudad la basura y los residuos Este instrumento consiste en que la ciudadanía debe depositar sus residuos en recipientes que están distribuidos, como en este caso en la sección del mío, de diferentes colores y en sus casas también deben entregar los residuos sólidos separados, contribuyendo así a no afectar tanto el medio ambiente Los infractores recibirán comparendos desde pedagógicos hasta económicos, para así promover cultura ciudadana La ley dice que nosotros si disponemos malos residuos sólidos nos cobran una multa que va desde un salario mínimo para personas naturales hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes para una persona jurídica Desde que el gobierno municipal comenzó a aplicar esta ley en la ciudad, van más de 2.000 caleños multados por infligirla Llevamos aproximadamente, desde que salió la ley, aproximadamente unos 6.000 comparendos los cuales, informo que los coloca es la Policía Nacional Los motivos a las cosas son el arrojo en sitios no autorizados zonas verdes, parques, riberas de ríos, humedales en esos sitios no se pueden arrojar residuos sólidos por ende, el comparendo ambiental, la policía se los aplica a los ciudadanos Mayor razón para que todos los habitantes de Cali ya lo piensen más de dos veces para arrojar basura y escombros en cualquier zona de la capital del valle Me parece que es una opción muy buena porque pues esto hace que las personas que cometen estas infracciones pues tengan un poco de conciencia Me parece muy bueno porque la gente ve que tiene que pagar por el daño que le está haciendo al medio ambiente, entonces pues así ya piensan más las cosas Con el comparendo se busca evitar casos como el de las personas que arrojan basura desde los vehículos y los que sacan sus mascotas y no recogen sus heces A ellos los comparendos se los aplica en el guarda de tránsito y la policía respectivamente La ley permite que nosotros con medio de una fotografía o un video podemos con todos los datos se proceda a hacer el comparendo Argumentos que son aceptados por la gran mayoría de caleños que desean que la ciudad sea más cívica protegiendo el medio ambiente Tiene que funcionar porque pues se supone que esta es una ciudad cívica Entonces así tenemos que dar la cara por la ciudad Lasimosamente y me incluyo porque si no nos tocan el bolsillo pues el ciudadano no tiene como regla llevar esos comparendos a hacerlo efectivo Para que los caleños se enteren en qué consiste y para qué sirve y cuáles son los valores de las multas del comparendo ambiental el DACMA en conjunto con Metro Cali en el mes de julio lanzaron una campaña A partir del 3 de julio se empezaron a imponer los comparendos ambientales por medio de la Policía Nacional Para crear la cultura a la gente de que también en estos sitios donde va muchísima población de Cali nosotros tengamos esa cultura de darle una buena disposición final a los residuos sólidos que generamos Las personas que sean multadas además de pagar tendrán que realizar una serie de trámites La ley dice que deben de ir al DACMA a recibir un curso de 4 horas en la cual se les reduce la multa al 50% del valor Son 12 los códigos de las infracciones a quienes atenten contra el medio ambiente que van desde 644 mil 350 hasta 12 millones 888 mil pesos La persona o empresa que no pague se le realizará un cobro coactivo que no superará los dos años Por esta razón piense antes de arrojar sus residuos o lo multarán Alcaldía de Santiago de Cali y DACMA con el apoyo de la CBC presentaron Huella Verde Promoviendo cultura ambiental ciudadana Cien like Ciena Ciena